¿Cómo están? Bueno, les comento un poquito la razón por la que Rilleros está aquí apoyando un sueño personal que es mejorar esa calidad de atención al adulto mayor adquiriendo equipos de calidad así que vamos a capitalizar desde ahora todo eso y poner nuestro esfuerzo para que tanto ustedes que luego serán mis pacientes les pueda ayudar con lo mejor del conocimiento y la calidad en equipos ¡Gracias familia y nos vemos luego! ¡Gracias!